Bien amigos, estamos de vuelta para la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos por todo el cariño y el apoyo que ustedes a lo largo de los lunes, miércoles y viernes siempre nos emanan. De verdad que eternamente agradecido en nombre de Alberto Ferrer Ávila, al igual que de este servidor, Edu Impalma. Alberto, dejamos la frase del día en expectativa, vamos a leerla a continuación para darle respuesta. Y dice así, tal como lo vemos en su pantalla, un ganador es alguien que reconoce los talentos que le ha dado Dios, trabaja duro para convertirlos en habilidades y utiliza estas habilidades para lograr sus objetivos. ¿Quién lo decía, Alberto? Estamos esperando por nuestro juego de producción y está la opción a Larry Bird. Sí señor, Larry Bird, el blanco que jugaba como negro, tal como tú lo comentabas anteriormente. Bueno, ¿qué podemos decir de Larry Bird? Un historial sin duda alguna limpio, ampliamente claro en torno a lo que fue la figura de este gran hombre de la NBA, incluido entre el equipo de los 50 mejores jugadores de la historia, entre los 10 mejores de la historia, partícipe del Dream Team del año 92, más valioso en tres años consecutivos, de igual manera más valioso en par de series finales. Una histórica rivalidad la que impuso junto con Magic Johnson y los Lakers de Los Ángeles. Y a partir de este 27 de agosto se le dará inicio al último Grand Slam del año 2012, el US Open, con un Roger Federer que viene en el primer lugar de la ATP. Sí señor, a partir del próximo 27 y hasta el 9 de septiembre del presente año, la cancha, por supuesto, de Flushing Middle será el escenario para lo que será el último Grand Slam de la temporada, como lo es el torneo del US Open. Hay que destacar que Roger Federer, el máximo favorito y cabeza de serie número uno, estará debutando ante el norteamericano Donald Young, que apenas suma un triunfo en lo que es el circuito en sus últimos 19 partidos disputados. El número dos, como lo es el Novak Djokov, estará debutando ante el italiano Paolo Lorenzi, 2-0 en el historial, mientras que Andy Murray, tercer sembrado, estará frente al ruso, quiero decir, Alex Bogomolov Jr. Sí señor, también tenemos que hablarles de lo que es el ciclismo internacional y una noticia muy triste, una noticia muy lamentable, el señor Lam Sandstrom ha perdido sus siete títulos en el Tour de Francia y ha sido suspendido de por vida de este importantísimo evento deportivo. Cuando el río suena, definitivamente piedras trae, Alberto, qué lamentable, sin duda alguna, que el flagelo de las sustancias prohibidas vuelva a aparecer en el mundo del ciclismo, que tanto daño le ha hecho, porque hay que decirlo, de esta manera se ha desvirtuado mucho lo que es la competición ciclística a razón de lo que ha sido el largo historial de resultados positivos, por supuesto, en cuanto a el dopaje. Lo cierto es que ahora la responsabilidad recae sobre el Lam Sandstrom. Muchísimas pruebas lo incriminan, no queremos ser jueces en este momento, pero todo parece indicar que Lam Sandstrom estaría siendo suspendido de por vida. Esto tiene mucha tela que cortar, muchas aristas por donde medirlo. Lo cierto es que lo que es la agencia antidopaje norteamericana ha decidido suspender de por vida a Lam Sandstrom. Él daba declaraciones previas en las cuales decía que si esa es la voluntad del ente, pues adelante, que él está cansado ya de ser juzgado en todo momento y que definitivamente se va a retirar porque esto ha sido muy doloroso para su familia y para él personalmente. Mira, antes de terminar el programa, yo quiero citar a Armstrong. Armstrong llega un momento en la vida de cualquier hombre en el que tiene que decir ya es suficiente. Yo creo que Armstrong se cansó de las constantes críticas y dudas acerca de su rendimiento. Bueno, un ejemplo a seguir. Recordemos que Lam Sandstrom se recuperó del cáncer en tres lugares de su cuerpo y volvió a ganar el Tour de Francia en siete oportunidades y ahora anular una carrera tan exitosa con estas acusaciones y estas afirmaciones de verdad es muy lamentable para el deporte. Esto pica y se extiende sin duda alguna. Hay que estar bien pendiente con lo que puede ocurrir porque seguro esto va a tener repercusiones más adelante y por supuesto en idioma de deporte lo vamos a tener para todos ustedes. Nos despedimos, amigos. Antes de despedirnos, recuerden, este fin de semana, plato fuerte de la jornada en la English Premier League. Se viene el Liverpool contra el Manchester City. Gran partido. Sin duda alguna, no se lo pierdan. El lunes vamos a tener todo el resumen deportivo del acontecer regional, nacional e internacional aquí en idioma de deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, nos despedimos. Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma y tengan todos un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.